Para ejecutar el ejercicio, nos colocamos con una cadera presionada y una mano debajo del ráquiz lumbar e inicialmente elevamos de forma suave una pierna y el brazo contralateral. A continuación, realizamos un movimiento más corto y más rápido, un movimiento explosivo que se para bruscamente y esto hace que se aumente la activación de la musculatura abdominal. En este ejercicio, el ejecutante va a realizar un abdominal bracing, a continuación va a ejecutar un encorramiento del tronco y el ayudante va a colocar sus manos o sus dedos en la zona de transición del recto abdominal con los oblicuos sin llegar a tocar el recto, haciendo presión en esa zona, lo que va a generar un aumento de la activación de la musculatura abdominal final al realizar el ejercicio.